Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre El alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados Y los del mundo entero Por su dolorosa pasión De misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión De misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión De misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión De misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión De misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión De misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Por su dolorosa pasión De misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Por su dolorosa pasión De misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Por su dolorosa pasión De misericordia de nosotros De misericordia de nosotros Y del mundo entero Que la ale базargento Y del mundo entero Y del mundo entero Y el cuerpo y la sangre D-5 El alma y la divinidad De tu amadísimo Hijo, nuestro Señor, Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados, hijos del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. De misericordia de los ojos y del mundo en el río, por su luz, todo se ha parecido. De misericordia de los ojos y del mundo en el río, por su luz, todo se ha parecido. De misericordia de nosotros y del mundo en el río, por su luz, todo se ha parecido. De misericordia de los ojos y del mundo en el río, por su luz, todo se ha parecido. De misericordia de los ojos y del mundo en el río, por su luz, todo se ha parecido. De misericordia de los ojos y del mundo en el río, por su luz, todo se ha parecido. De misericordia de los ojos y del mundo en el río, por su luz, todo se ha parecido. De misericordia de los ojos y del mundo en el río, por su luz, todo se ha parecido. De misericordia de los ojos y del mundo en el río, por su luz, todo se ha parecido. De misericordia de los ojos y del mundo en el río, por su luz, todo se ha parecido. De misericordia de los ojos y del mundo en el río, por su luz, todo se ha parecido. De misericordia de los ojos y del mundo en el río, por su luz, todo se ha parecido. De misericordia de los ojos y del mundo en el río, por su luz, todo se ha parecido. De misericordia de los ojos y del mundo en el río, por su luz, todo se ha parecido. De misericordia de los ojos y del mundo en el río, por su luz, todo se ha parecido. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!